En su décimo año, Copa Univisión se convierte en Copa San Diego. Más grande y con más fuerza. Inscríbete al clásico torneo de fútbol del Condado de San Diego para la comunidad. Copa San Diego. Inscríbe a tu equipo por 250 dólares hasta el 7 de agosto. El torneo se llevará a cabo el 18 y 19 de agosto en el Parque de Our Last de Miramesa de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entretenimiento para toda la familia. Música y juegos. No te lo pierdas. Música y juegos.